La Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó taller entre empresarios locales y el experto en internacionalización Diego Guri, con experiencia en apoyo a MIPIMES en todo el mundo. Recibimos información de una persona experta en el tema de hace muchos años. Recibimos también las experiencias tanto positivas como negativas de los otros empresarios. Es una oportunidad también de conocimiento de los mercados, es poder tener información de primera mano. Estamos trabajando por el Global Plan Santander GPS para la internacionalización del departamento. Me ha sorprendido mucho la capacidad de los empresarios colombianos. Un país con una riqueza en el talento.